Muy buenas, en el capítulo anterior nos infiltramos en el Instituto Edelweiss, una institución mental donde han llevado a los secuestrados. Desafortunadamente llegamos tarde, puesto que ya los habían trasladado hasta Nueva Orleans en el capítulo 4, Los Extraños. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. No hay nada en este mundo que no pueda explicarse por medio de la lógica de la razón, nada en este mundo. ¿Holmes? Parece afligido. No estoy afligido, Waxon, estoy preocupado. Ese lugar era horrible, inhumano. Sería natural experimentar algún resentimiento de estupor o miedo. Hombres reducidos a farbullar como imbéciles adormecidos sin remisión. Impotentes. Cuando un doctor se equivoca, es el primero de los criminales. Posee el coraje y posee el conocimiento. Esa mujer no merecía el título. Una crueldad casual así. Conocí a un hombre así, tal vez. Trató a mi madre, tal vez incluso lo mató, dependiendo de a quién se pregunte. Mis sinceras condolencias. Al final solo era una sombra de sí misma, la silueta reconocible de una persona, pero, faltándole todo lo demás, la presionaron hasta que se quebró. Deberías haber visto que me quebraba, Jones. Jones, debo pedirte que intervenga. Nada nos compelia seguir en este asunto. Podemos volver a Londres, denunciar lo que hemos descubierto, dejar que se encarguen manos más capaces. No existen tales manos. Si abandonamos ahora nuestra misión, temo que nadie más tenga éxito en nuestro lugar. No sabemos nada de lo que aguarda. Qué peligros acechan la oscuridad. Tonterías. A cada minuto que pasa nos acercamos a Nueva Orleans y, por lo tanto, a las respuestas que buscamos. Esas respuestas, con toda perversidad, que improbables que sean, serán, sin embargo, obla del hombre. Que así sea. Sé que es un autor diligente, pero, si me permite hacer una petición, omita gentilmente de su historia a mi madre y a su sufrimiento. Por supuesto. Gracias, John. Capítulo 4. Los extraños Nueva Orleans Ah, Holmes, después de nuestro viaje al Fresh Core de Suiza, sin duda me apetece el calor del nuevo mundo. No se deje llevar, Watson. Lo que debe apetecernos son respuestas a mis preguntas. Lo sé, pero parece exhausto. ¿Por qué no localicemos primero el hotel? Descansaremos cuando nuestra investigación haya concluido y no antes. Me gustaría que se ocupara de nuestro equipaje. Como desee. Usted deténgase, nuestro equipaje. Por Dios, ¿qué ha hecho? Esas son mis cosas. Lo siento, señor. Fue un accidente. Ah, no es un inicio favorable, ¿verdad? No se preocupe. Me las arreglaré. Siga usted. Vale, aquí se separan. Casa de banca de E.W. Grey Pruebas que conducen a Nueva Orleans. Parece que los secuestradores están usando los servicios de la casa de banca de E.W. Grey para vender las gemas. Vale, tenemos que responder. ¿Quién es el vendedor de joyas que se oculta tras la...? Esta pista. Hay que fijarla. Hay que hablar, claro. Hay que preguntar por ahí dónde está la banca. Vale, vamos a preguntar. Está hablando con el nombre adecuado. El banco se encuentra en la calle que sube del puerto en la margen izquierda de la Capitanía Marítima, frente al barrio chino. Vale, supongo que estaremos por aquí. Vale, vamos a ver dónde estamos primero. Ahí está el tren. Aquí está el tren. Y las vías van... de este a este, o sea, van para allá. Así que esto dice... Margen izquierda de la Capitanía Marítima. Frente al barrio chino. El barrio chino tiene que ser este. Despacho del supervisor del puerto. Vale, aquí está el despacho. Va a ser aquí. Otro desaparecido. Sun Tao. Sun Tao de 34 años, visto por última vez en el barrio chino. Departamento del Sheriff de Nuevo Orleans. Vale, ya tenemos otro desaparecido más. Opalos negros siendo subastados en el banco E.W. Grey. Nuestro barco parte mañana por la mañana. No hay margen para el turismo. Ah, pues mira, solo tienen un día nada más para resolver esto. Aquí también ha desaparecido gente. Mucha gente desaparecida, eh. No hay margen para el turismo. Vale, ahí no puedo entrar. Ahí tampoco. Este es el barrio chino. Vente al barrio chino. No está dentro del barrio chino, así que... Ah, ahí está. Ahí lo tenemos. Señor Frank Barnaby, ¿verdad? La subasta está a punto de comenzar. No sé si me ha confundido. O es que Holmes se ha vuelto a disfrazar. Bueno, disfrazar entre comillas. Ha vuelto a dar un nombre falso. Estrabismo. Estrabismo. Tiene miopía. Tabloide oculto. Abraham Lincoln está vivo. Ah, está leyendo un... Un periódico. Algo en el bolsillo. Un bocadillo. El guardia del banco es todo un personaje. Se guarda un bocadillo en el bolsillo mientras lee a Abraham Lincoln vivo. Lo que le convierte en un pensador crítico que se lo plantea todo. Hasta la verdad. La miopía es el resultado de su lectura constante en su detrimento de la salud. Vale, la única diferencia es que... Todo esto lo convierte en un necio paranoico de mal gusto. Además es miope. Voy a decir el primero. Pensador crítico. A ver. A ver. A ver. A ver. Me puedo hacer pasar por Frank Barnaby. O Barnaby. No sé cómo le dice. O me llamo Sherlock Holmes. Voy a hacerme pasar por Frank. No vaya a ser que... Oye. Sherlock Holmes está fatal, ¿eh? Sí que parece cansado. En carne y hueso. Ahora sí me disculpa. Espera un momento. Primero entrégueme la invitación por escrito. ¿Puedo entregarle otra clase de identificación? No. Por eso enviamos la invitación. Vale, pues nada. El banco está cerrado para los visitantes. El guardia solo puede dejar entrar a Frank. Frank posee una invitación de la subasta. Habría que encontrar al tal Frank. Sí, si te veo, si estoy delante. No estoy a 10 kilómetros, estoy ahí. ¿Ha habido suerte? No. Están celebrando una subasta y solo puede hacerse con una invitación. Las buenas noticias son que sé quién puede tener una. Tenemos que encontrar al señor Barnaby. Barnaby. ¿Cree que el señor Barnaby estará feliz por comerciar su invitación? Encontrémosle primero y luego veremos si es un tipo generoso. Vale, pues tengo que fijar la pista y preguntar. Hay que preguntar a la gente si conoce al tal Frank Barnaby. ¿A quién puedo preguntar? En el barrio chino no estoy seguro yo. Sí, lo ayudaré. Los lugareños afirman que tiene una tienda en el barrio chino que se llama Joyas Ocultas de Barnaby. Pues venga. Joyas Ocultas de Barnaby. O sea, está aquí dentro. Qué maravilla, Holmes. Una ciudad dentro de una ciudad. Esos faroles son encantadores. Es como si nos hubieran transportado al mismísimo oriente. Vale, ya estamos en el barrio chino. Ahí está. Viaje rápido al barrio chino. El salón. Un bar. El bar Gidi Gaitor. Este es una tienda de armas. Una armería. Aquí está. Barnaby's Heidenhems. Homos Ocultas. A ver. Cerrada. No hay nadie. ¿Y ahora? La tienda está cerrada. Preguntemos. Bueno. Ah, puedo mirar. Bastante modesto para una joyería. ¡Gracias! ¿Había de nuevo? Barnaby's still owes ya. Si él no puede pagar en Greenbacks, él va a pagar en sangre. Vale. Este tío trabaja para Barnaby. Es un... un matón. Dice si... Por la conversación de estos dos tipos mosqueados, mantienen cerca de joyas ocultas de Barnaby. Parece que conocen al señor Barnaby. Le acabo de preguntar y me he dicho que no. A ver. Disculpe, solo una pregunta. ¡Ah, Montau! Estoy cansadísimo, pero sí lo ayudaré. Ahora sí me ayuda. Los dos caballeros afirman que Barnaby le debe dinero. Tiene fama de alcohólico y se está emborrachando en estos momentos en el bar local que se llama Gidigaitor, en el barrio criollo. Se le puede reconocer porque lleva un sombrero amarillo con una chaqueta verde. Eh... Ya hemos visto... Vale, ¿dónde hemos visto ese bar? No. Aquí. Al final. Este es el bar que buscamos. Tiene un encanto espartano. Así es. Mi alma siempre añorará la melancolía de Londres, pero me recuerda a Cortona, en el buen sentido. Vale, no puedo... ¿Dónde está la entrada? Sombrero amarillo y chaqueta verde. Es este, ¿no? Bueno, sombrero amarillo. Ahí está la chaqueta. Es este. Barnaby, inconsciente, pero con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos, en serio. Mire, Watson, los dos son iguales. Es verdad, se parece a Watson. Así que parezco un alcohólico demacrado. Vale, ya vemos por dónde va esto, ¿no? Watson se va a disfrazar de Barnaby. Y le vamos a robar. Aquí está. Invitación a la subasta La casa de banco de E.W. Grey le invita a participar en una subasta privada. Nos complace presentar una extraordinaria colección de ópalos negros poco comunes en venta. Póngase en contacto con nuestra empleada para más información. Le rogamos encarnizadamente que lleve el traje más impecable que tenga y que venga sobrio. Un solo incidente más y la excluiremos de nuestra lista de compradores. Una idea. Primero necesitamos la ropa del señor Barnaby. Vale, le vamos a robar el sombrero y la camisa. Watson, usted irá al banco, no con su nombre, sino con Frank Barber. Si no nos parecemos, Holmes, el sombrero y el abrigo harán que así sea. No se pongan nerviosos. Interprete su papel y nadie no trae la diferencia. Holmes, de verdad debemos... De verdad, funcionó en Suiza. Si redefine la palabra, funcionó. Vale, pues nada. Volvamos otra vez. Por aquí no irá. Ah, ¿dónde está mi pasta, Frank? En el bartero de la bartería... Ah, ¿dónde está mi pasta, Frank? Me ha confundido con Frank. Me ha confundido, así que el disfraz no es malo. Ahí está. ¿Dónde está el dinero, Barnaby? No puedo hablar con él, pero... Esperaré aquí, para no levantar sospechas. Señor Barnaby. Precisamente, el tendero. Muy bien, su invitación, señor. Aquí tiene. ¿Está usted bien? Parece algo nervioso. Tengo algo de prisa. Pase. Pues nada, ya entramos. El señor Barnaby es paralítico, ¿no? Lo que pasa es que está borracho. Yo creo que paralítico no es. Vale, la ropa sirve para disfrazar a Watson. Vale, esto está bien. Watson ha conseguido colarse disfrazado de Frank Barnaby. ¿Y ahora qué hacemos aquí? El banco organiza una subasta. La casa de banco de W. Gray va organizando una subasta privada de ópalos negros. El banco no revela el origen de esas piedras poco comunes, aunque la empleada de banco, la señora... ¿Señora? Sí, señora, soy Clemens. Ha confirmado la autenticidad de cada piedra. Debe tenerlas. ¡Déjame, por favor! Debería preguntar a alguien más sobre eso. Nada. Este nada. O palo negro. Origen Australia. Peso 40 quilates. Piedra espacial. Piedra espacial. Se cree que es un pedazo de piedra espacial hecha añicos al estrellarse contra la tierra. No pasar. Esto podría ser útil. Tomaré nota. Vale. La casa de banco de W. Gray le agradece a sus distinguidos filántropos. Y hay una serie de nombres. Vale. Y el lugar donde están. O sea, Dillard, Barrio Francés, St. Thomas, Barrio Francés. Vale. Si esto es útil. Será para más tarde. Porque ahora mismo no veo qué utilidad puede tener. Me imagino que tendré que hablar con esta mujer. Buenos días, señor. Y bienvenido a la casa de finanzas E.W. Gray. La subastia dará comienzo en breve. Me llamo Zoe Clemens y estaré encantada de ayudarte. Un placer conocerla, señora Clemens. Yo soy el doc, eh, Frank Barnaby. Tengo algunas preguntas y no le importa. Vale, lo primero es que tiene de especial esas piedras. Estas gemas son tan curiosas. ¿Qué puedes decirme sobre ellas? Estas raras bellezas son ópalos negros y vienen desde Cover Bay de Australia. Cuando captan la luz, oscodirá se convierte en un brillante arcoíris. Son algo especial. Sobre el anterior propietario. Disculpe mi curiosidad, pero ¿quién es el antiguo propietario? No estoy en posición de revelar ningún detalle. ¿Podrían las gemas ser robadas? Te va a decir que no, obviamente. No sé si la procedencia... No sé el anterior propietario. Jamás haríamos tal cosa. Le puedo asegurar que compramos estas gemas en uno de los distinguidos ciudadanos de Nueva Orleans. Un filántropo. Si quieres más detalles, podrías llamar al encargado. Barnaby, viejo zorro. No pensé que estarías sobrio para la subasta. Hace una hora estabas haciendo heces. Sabes que aguanto el licor mejor que la mayoría. Y la subasta era una importante oportunidad de negocio. Importante oportunidad de negocio, ja. ¿Qué has hecho con el verdadero Barnaby? Tal vez estoy más borracho de lo que creías, señor. Señor, ¿qué pasa, Frank? Estás como pálido. ¿No reconoces a tu viejo amigo Grab? Vale, incluso... Un viejo amigo no ha reconocido que no es él. Sombrero de lana grande. Demasiado grande. Campeón del revólver dorado. Es el sheriff. Sheriff Grab. Posición de porer. Manicura impecable. Le gusta la moda o detesta ensuciarse. Textizle de lujo. Le importan las apariencias. El sheriff Grab no es más que un perro ladrador poco mordedor. El hombre intenta aparentar que es una figura destacada en la vida de Nueva Orleans. Sin embargo, solo es un engranaje menor dentro de la maquinaria gubernamental. De hecho, se siente tan cómodo e insatisfecho con su papel que intenta compensar con torneos ridículos. Aspecto a la moda y un comportamiento amenazante. O... O sea, es un perro detentado. O... El sheriff Grab imparte la ley en Nueva Orleans. Es bastante excéntrico. Se cuida las uñas, su apariencia y su imagen. Sin embargo, solo es una tapadera de su verdadera naturaleza de individuo poderoso. Y sin rebordimientos en la comunidad local. Y que usa su imagen para distraer y disfrazar sus verdaderas intenciones. Pues no lo sé. No lo sé. Es que pueden ser las dos cosas. Siempre pasa lo mismo. No. Vale, voy a poner perro detentado. Lo siento, sheriff, pero no tengo tiempo para esto. Mira, Frank. Cuando te estoy hablando, lo demás no importa. Si quiero hablar, tú hablas. Si te digo que saltes, tú preguntas de qué muelle. ¿Nos entendemos? Sí, señor. Ahora que le tengo, queda el asunto de las multas. He sido más que razonable, pero me temo que es hora de pagar. Multas, claro. Me temo que no llevo nada encima. Qué gracioso. No está en una subasta. No nací ayer, Frank. En fin, asalto, agresión, alteración de luz del público son cosas serias. Se libró con facilidad, pero si no paga, las cosas se van a poner mucho peor. Mire, sheriff, en realidad no soy... Piénsaselo con cuidado, Frank Barnaby. Solo nos debe dinero, pero fraude, suplantación, eso es propio de una rata. ¿Sabes lo que hacemos con las ratas en esta zona? Se las echamos de comer a los caimanes. Así, Frank, ¿qué prefiere? Eso es todo lo que tengo. Muy amable por su parte. La gente de este pueblo merece vivir en paz. Los visitantes no les gustan. No pierda ese barco mañana, doctor. Sabía quién era desde el principio. Y me ha robado. Le he tenido que dar dinero, aunque sabía que no era... Barnaby. Vale, aquí es importante. Dice, la empleada del banco suelta que los ópalos negros son los compraros de uno de los filántropos más respetables de la ciudad. El sheriff local ha reconocido el disfraz de Barnaby. Ha insistido en que nos vayamos de Nueva Orleans mañana por la mañana. Al menos el fracaso ha tenido algo bueno. No tiene sentido ya seguir llevando la ropa estúpida y maloliente de Barnaby. Ya toca volver al barco y cambiarse para evitar el legado de Barnaby. De aquí, de la lista de... ¿dónde está? De esta lista, de la placa de filántropos va a salir... ...a quién le compraron los ópalos. Opa, lo negro, esto es lo mismo. Señor Barnaby, ¿desea hacer una puja? No, va a ser que no, porque no tengo dinero. Vale, pues hay que volver al barco. A cambiarse. Se lo dije, Holmes. Se lo dije. Era un mal plan. Ahora no tenemos ni un peniche y además somos criminales buscados. La histeria no nos llevará a ningún lado, Watson. Cuéntame qué ha pasado. El sheriff me pidió el vuelo. Supo quién era desde el principio. Me extorsionó cada moneda que tenía. Bah, lo único que importa es lo que descubrió sobre las gemas. No hablaré de ello mientras siga llevando la ropa de ese tipo. Volveré al barco para cambiarme. Pues nada, volver. Pues nada, volveré al barco para cambiarme. Vale, es este barco. Una plaga en la tripulación. Una plaga. Bueno, eso es una placa que dice que solo puede entrar la tripulación. Creo que esa traducción no está bien. Este no es el que me tiró. Otra vez su equipaje, no lo entiendo. Lo acabamos de poner en orden. Este es el que me tiró todo el equipaje. Ahora nuestra ropa está en la maldita agua. Era como si el equipaje tuviera piernas propias. El señor Pratchett pediría a mi cabeza. No estoy seguro de que ha hecho el sheriff, pero algo malo habrá hecho y le ha tirado el equipaje al mar. Con todos mis respetos, señorita. Si fuera un auténtico Frank Barnaby, así sería. ¿Qué hay de mis modales? Me llamo Lucy y usted es... John. No pretendía ser grosero. Es solo que he tenido un día complicado, señorita. Apenas en medio día y se ha ganado un enemigo con el sheriff Graham. Ese hombre hace que sus caimanes pasen hambre por si alguien... Si tiene pensado quedarse por aquí, Johnny, será mejor que se cambie de traje o la reputación de Frank le dará alcance. Creo que uno de esos caimanes está devorando precisamente mis pantalones de repuesto. Se ha metido en un buen berenjenal. Está bien, suba a la ninfa de Luisiana y le daré algo que pueda ponerse. ¿La ninfa? ¿Eso es lo que suena? ¿Por qué me ayuda? Digamos que no es el único que ha tenido desavenencias con el sheriff. Tal y como lo veo, esta ciudad se merece algo mejor. Déjese de pregunta y suba a la ninfa. Estaré en la habitación 6. El señor Barnaby está demostrando ser muy útil. Tal vez no sean... Una palabra más, Holmes. Lo siento era que John... Vale, vamos a la ninfa. Va demasiado, demasiado rápido. No sé si es que los personajes hablan muy rápido... O es que el traductor... Usó demasiadas palabras. Pero lo que sea... No puedo leer tan rápido. Aquí está a las 6. Mírese. Tan bien vestido y ningún sitio donde ir. No sé cómo darle las gracias. Como iba diciendo, nuestro viaje no ha salido precisamente como planeamos. Parece que no estamos más cerca de encontrar a los desaparecidos que buscamos en cuanto partimos. Si hubiera información al respecto, sería Campanche quien la tendría. Ella sabe todo lo que pasa en Nueva Orleans. Busque a una mujer cajón en el pueblo de pescadores. Gracias otra vez, Lucy. Allí iré. No se meta en problemas. Vale, tenemos que encontrar... Luce afirmó que una lugareña llamada Champanche... Lo sabe todo y que nos puede ayudar. Champanche vive y trabaja en el barrio de pescadores detrás del barrio criollo. Así que hay que... Hay que fijar esta pista y preguntar... Perdóname, Watson. La diferencia es clara como el agua. Qué notable transformación. Si estamos haciendo una clínica de vestuario, tal vez pueda explicar por qué solía remarcarse solo una manga. Ahora es Holmes, ¿verdad? Sí. Pasamos a Holmes. Y tenemos que ir a... El barrio de pescadores que está... Vamos al barrio criollo primero. Y a partir de aquí... Supongo que el barrio de pescadores será este. Vale, y una vez en el barrio de pescadores, podré preguntar a alguien dónde vive Champanche. Vale, el único que hay aquí es un pescador que está en medio del agua. ¿Dónde hay alguien? Barrio de pescadores. Bien, ya hemos llegado. A ver, preguntarle, por ejemplo. Voy a morir. Caso nuevo. Escena de investigación encontrada. Parece que un hombre del barrio pesquero se encuentra en apuros. Parece desesperado y habla de su propia muerte. A ver, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra bien? Vendrá de nuevo. Moriré. ¿Qué ha pasado? La loa de la muerte vino a mí anoche. Sé que vendrá de nuevo. ¿Qué pasó durante la noche? Me llamo Sherlock Holmes. ¿Podrías describirme los eventos de anoche? Soy Cole Seabrook. Seabrook. Fue Mamma Brigitte. Ella vino a mí en la forma de un gallo negro gigante. Antes de eso, algo golpeó la pared de afuera. Entonces, ella entró. Tomó mi voluntad y me llevó al agua. Quizá estaba soñando. Ojalá. El gran Caimán estaba allí. Me llamó y no pude resistirme. Pero entonces el hechizo se rompió y logré arrastrarme hasta la orilla. Interesante. Sé cómo suena para un forastero, pero era la loa de la muerte. Y no ha terminado conmigo. ¿Qué es un loa? Solo conocen un dios. Pero hay muchos y los llamamos loas. Mamma Brigitte es uno de ellos. Ella es la loa de la muerte y la vida. Ella cura los justos y castiga a los culpables. ¿Tintió algo raro? ¿Cintió algo aparte del miedo anoche? Sí, los signos de la presencia de Mamma. Sin duda. Todo se volvió borroso y mi boca estaba seca. Y la luz se volvió muy brillante. Vale. ¿Puede ser que a este lo hayan intentado secuestrar? Vale, vamos a hacer lo mismo que hicimos en los otros capítulos. Vamos a por los casos secundarios. Y vamos a dejar el principal, que es esto. Vamos a dejarlo para después. Vale. En casa de Cole, lo que es aquí, tenemos que mirar e encontrar pistas aquí. Demasiada huellas. Difícil decirte a dónde fue o no fue. Aquí se le cayó una taza. Las sobras de la cena. No es un simple té. Una decocción de hierbas, más bien. El té negro no parece muy popular aquí. Algunas hojas de tabaco de mascar. Cerveza barata y fuerte. Con William en Shriverport, 1879. Azucar por los rascos faciales Cole y uno de sus familiares. Y se ha llevado la foto. ¿Por qué? Se la ha llevado. Y eso que suena por ahí es un caiman. Huele a dulce. Esta es casi inodora. Interesante. Me la llevaré por si acaso. Me encantaría aprender más sobre eso. Las propiedades curativas de algunas hierbas son sorprendentes. Y algunas son estrenadamente peligrosas. Pues sí. La receta. Mezclar en proporciones idénticas. Vara de oro, hojas de fresa y flores de jazmín. Cole huele hierbas aquí. Muele hierbas. A saber qué hierbas son. Flores amarillas con hojas en punta. Una planta que altera hojas en punta y elípticas que se estrecha en un uco peciolo. Tiene flores amarillas en pequeños y abundantes ramilletes de menos de 2,5 centímetros de diámetro que se condensan en los extremos del tallo en una inflorescencia paniculada, erecta y estrecha. Hojas verdes. Hojas verdes. Un manojo de hojas trifioladas verde entre 4 y 6 centímetros de diámetro. Al apretarlas se puede oler un aroma ligeramente agrio. Flores blancas grandes. Varias flores blancas grandes de unos 10 a 15 centímetros de altura. Las flores olorosas tienen forma de trompeta. Tienen un agradable aroma dulce e intenso. La foto de Cole. Y esto es lo que he descubierto en la casa de Cole, la taza, etc. El testimonio de Cole. Vale, un hombre llamado Cole afirma que ha visto al loa de la muerte. Primero oyó un ruido de algo que golpeó la casa. A continuación, el gallo negro gigante entró y controló a Cole a voluntad. No pudo resistirse, salió afuera. Caminó hacia la charca en la que un caimón le obligó a entrar en el agua hasta casi ahogarse. Algo debilitó el conjuro y pudo salir. Los síntomas de Cole, visión borrosa, boca seca y fotofobia. Vale, ¿por qué tengo que marcar esto y preguntar? Tendré que preguntar a la gente si vio a Cole saliendo de aquí y qué hizo. ¿Es un buen pescador, Cole? Yo no diría eso, señor. Vale, se supone que tengo que preguntar a alguien. ¿Señor? ¿Bebió usted anoche? No, señor, no tomé ni un sorbo. Todo ocurrió antes de irme a la cama y solo bebo para dormirme. Así lo hago últimamente. Vale, Cole afirma que no bebió anoche. ¿A quién más tengo que preguntar? Esta, ¿no? Vale, esta va a ser champán. Sin ofrender. Estos dos se les cae bien a los caballeros, en especial extranjeros. No les gustan los extranjeros. ¿Cómo te puede ayudar champán? Viaja al pantano a alimentar a un cocodrilo enorme. Tal vez en otro momento. Se dice por ahí que sabe todo lo que sucede por estos lares. Puede que sí, puede que no. ¿Qué quiere saber? Hace poco el banco de la ciudad le compró a un comerciante una valiosa colección de gemas. ¿Sabe algo? Sí, lo escucho todo. Esta vez te lo contaré gratis. A la próxima, pagas. Gracias. Fue quizá una semana o dos. El mayordomo de un tipo rico les vendió algunos opalos negros. Y ese tipo rico es... No sé su nombre, solo que es del barrio francés. La gente de la ciudad podría llevarle aquí. Es todo lo que sé. Necesita un bote, lo alquilo por dólares. O una botella de ya sabes qué. Gracias por la oferta y por la ayuda. Vale, hemos saltado al otro... Al otro caso, al caso principal. Vale, a ver, a preguntarle a la gente. Hay que preguntarle a alguien, pero no sé el qué. Algo he oído, deje que le cuente. Aquí está. Testimonio de Cole. Los vecinos de Cole le vieron esa noche al verles... Y al verles salir de la casa pensaron que estaba borracho. Cole estaba solo. No se observó ningún espíritu. Ya está. O sea, realmente no fue ningún espíritu. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Estoy maldito, señor. Falta algo por descubrir. Falta... Una de las respuestas del primero y todo el último, todo el cuarto. Una pluma, sin embargo no es negra. Ah, mira, ahora puedo mirar esto. Tenemos un amigo con plumas. Ah, mira, ahí hay algo. Agretado, el barco hace aguas. El daño es reciente. Gotas de sangre. Pequeña fisura. Ah, el pájaro se estrelló aquí. Vale, ya tenemos todos los tres primeros completos. Pero falta... Falta algo. Aquí. Inestable. Estaba inestable. Huella de la mano. Se arrastró. Vale, ya tenemos todo. A ver, ¿qué pasó? Ya podemos... Podemos intentar... Este es el tercero. Este es el segundo. Este es el primero. Vale. Yo creo que es este. Estaba borracho, ¿eh? Este es o borracho. O tenía... Bueno, es lo que dice él. Que le habían controlado la mente. Ahí está el... Ahí está el gallo. Vale, lo del gallo me da mi quedo. Este es el... Este. Este. Tiró la taza. O el gallo entró y tiró la taza. Vale, estaba comiendo. Y entró el gallo y se asustó. Vale, yo creo que el problema está aquí. No entró ningún gallo. Lo que pasa es que el... Creo que el pájaro... Se estrelló contra... Contra la casa. Y él estaba borracho y se asustó. Y se lo inventó todo. Vino un... Lo del cocodrilo seguro que sí es cierto. A ver... O no. No, mira. La mano la tiene justo donde está. Yo creo que es así. Ni siquiera hubo cocodrilo, ¿eh? Yo creo que es así. Validar. Voy a validar esto. A ver. Ahí está. Cole estaba cenando y estaba solo. La decocción de hierbas empezó a afectarle. Se mareó y se dejó caer la taza. Las alucinaciones y estimulaciones lo llevaron al exterior. Podría haberse ahogado si no fuera por los efectos desembragantes del agua fría. Y ya está. Ahora hablo con él y le digo, mira. Eres un borracho. Señor. ¿Qué le pasó a su bote? Su bote está destrozado. ¿Qué ha pasado? Me topé con una raíz de ciprés. Se necesitaba algo de fuerza para causar ese daño. Sí. Y ser muy desafortunado. Conozco la razón de sus visiones. Cole. Cole. Estoy seguro de que anoche estuvo solo. Las loas no estaban con usted. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? No he dicho que no le crea. Solo le pregunto sobre esa receta. Es solo un té de hierba. Fui a ver al señor Samedy y me dio la receta para ayudar a calmar mi corazón. ¿Es médico? Es un buduista. Era arriesgado. Pero lo único que quería era dormir. ¿Dónde puedo encontrarlo? Al lado de la iglesia. En una de las entradas al barrio de pescadores. Busque un signo de bebé. Pero vigile lo que dice. Tiene el poder del budu. Ten cuidado. Tendré cuidado. Eh, vale. Esto está resuelto. Y todo me lleva hasta el buduista. Y hay que responder quién es el vendedor de joyas que oculta tras la A. A ver. Vamos a ir al caso principal ahora. Un ricachón del barrio francés. Y su nombre empieza por A o su apellido. Entonces, si tenemos la lista, no sé dónde está. Aquí. Barrio francés. Va a ser E. Arneson. Es el único del barrio francés que tiene una A. Bueno, solo hay dos del barrio francés. Arneson o Carter. Vamos a ver. Comerciante de ópalo. Ayuda de Lucy. Y la placa de filántropo. No, hay una que no está bien. La casa de banca. Sí, eso es. Seguramente sea E. Arneson. Seguramente el vendedor de joyas que se oculta tras la A del telegrama del Instituto del WI sea E. Arneson, del barrio francés. Pues sí. Vale, ahora tenemos dos. Tenemos el buduista o tenemos la A de Arneson. Vamos al del vudú primero. Escena de investigación completada. Se puede encontrar en el lateral de la iglesia de una de las entradas del barrio de pescadores. Lateral de una iglesia. Ah, esta es la iglesia. El lateral de una iglesia. La señal de un bebé. Bueno, el bebé. No sé si es bebé o bebé. En su ubicación me ayudará a localizarle. Pues tiene que ser por aquí. Va a ser aquí. Vudú Samedi. Pues es aquí. Carta de Samedi. Estimado señor Holmes, sabía que en el momento que oíera hablar de vudú se volvería escéptico de inmediato. Este mundo no es lo que parece. Me resulta extraño que en su trayecto aún muestre su incredulidad. Siento no poder estar ahí cuando venga a buscarme. Me encantaría poder abrirle los ojos. Supongo que querría preguntarme por la receta que encontró en casa de Cole. Al saber de su tragedia, le dije que hiciera una infusión con estas hierbas. Los efectos de la infusión son el consuelo y el aplacamiento de los nervios. Si no me cree, lea el libro. En él se encuentran las respuestas que busca. Que los espíritus le acompañen, señor Holmes. Samedi. Postdata. Cuando halle lo que busca, por favor devuelva el tomo. Hay libros que tienen el poder de obrar mal si caen en manos equivocadas. Y ahí está el libro. Vale, aquí puedo buscar en el libro las flores que encontré dentro de la casa de Cole. Que son flores amarillas, la hoja verde, flores blancas. Ahora voy a por el libro. Pero voy a mirar a ver si hay algo por aquí. No. Vale, ¿cómo se hace lo del libro? Aquí, busqué los archivos. Hojas y flores. Son flores amarillas con hojas en punta. De menos de 2,5 centímetros. O sea, es menos de 2,5. La forma de la hoja en punta. ¿Dónde está? Peciolo. El olor. No lo dice. Y el color. Son amarillas. Vara de oro. Planta herbácea peregne de la familia de las Asteraceae. La vara de oro tiene un efecto diurético importante y se usa para la indigestión y el reuma. Tiene propiedades antiinflamatorias generales. Vale, vamos a mirar la otra. Hojas verdes. Entre 4 y 6 centímetros. O sea... Pues es... O esta o esta. Uno de las dos. Voy a poner la primera. Forma de la hoja trifoliada. Aroma agrio. Ligeramente agrio. Bueno, y color verde. Vale, me da a mí que... Como no tenemos claro el tamaño, creo que el tamaño no va. Creo que va el color. Que es verde... Que no está. No está. Azul, violeta, rojo, blanco o amarillo. Agrio. Amargo. Voy a probar así. No. Y voy a probar aquí en 5 centímetros. Tampoco. Claro, pero no hay... No está el color verde. Azul, violeta, rojo, blanco o amarillo. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Lo único que sé que es correcto es que tiene hojas trifoliadas. Eso está claro. Aroma agrio, que aquí pone amargo, que es lo mismo. Y el color no está. No. Vale, me habría equivocado en el... No. Qué raro. Voy a probar la otra, la que queda. Flores blancas grandes. Entre 10 y 15 centímetros. O sea, entre 10 y 20. Forma de la hoja. Trompeta, dice aquí. Olor dulce, eso sí. Y color blanca, blanca. Extramonio. El extramonio, también conocido como la trampa del diablo, es una planta venenosa potente. En caso de intoxicación, el extramonio causa sequedad en la boca. Este es uno de los... Este es uno de los efectos que me dijo. Cole. Se queda en la boca. Trastorno del habla y al tragar pupilas dilatadas. Visión de cerca alterada. Temor a la luz. Delirios, alucinaciones y agitación. El envenenamiento grave se caracteriza por la pérdida de orientación y una excitación mental aguda. Es eso. O sea, es el extramonio lo que lo ha... Lo que lo ha puesto así. Y sigo sin entender por qué este no se puede. Porque no puedo... A ver... No. No puedo elegir dos. No puedo elegir dos. A ver... ¡Suscríbete! No sé qué hacer. Esto ya lo hice. ¡Suscríbete! Vale, fresa. Las hojas de la fresa son un remedio efectivo para mejorar el apetito y normalizar los procesos digestivos. Los tés e infusiones hechos con hojas de fresa tienen un efecto positivo en el corazón, ayudando a reducir la presión arterial. Tienen un efecto analgésico moderado. ¿Puedo volver? Ay, no puedo volver. Quería mirar otra vez qué es lo que elegí. Creo que estaba equivocado en el... ¿Dónde está? ¡Ah, se han ido! ¡Qué pena! Bueno, ha desaparecido. Creo que estaba equivocado en el... ¿En qué? En el olor. Vale, pues nos quedamos con el extramonio. También conocido como la trampa del diablo causa síntomas graves. Es eso lo que le pasó. Vale, tengo que encontrar... Tengo que seguir encontrando al vuduista. Preguntando. Vamos a preguntar a alguien. Por aquí. ¿Y a este qué le pasa? Deje que le cuente. Los lugaremios parecen respetar a Samedi. A pesar de que es un tanto extraño. Ayuda a las personas con problemas de salud. Les aconseja y resuelve disputas y también elimina calumnias y males de ojo. Vale, pero eso no me dice dónde está. Ah, ha desaparecido. Ya no. Vale, no me puede ayudar. Yo creo... Hay que preguntarle a alguien sobre el extramonio. Creo que he visto en algún sitio una tienda donde vendían... ¿Qué? Donde vendían plantas, ¿verdad? Ah, pero ¿dónde estaba? offices en el interior. Tienen залos. Tinto. No, no, no. Un hotel, mira ahí está el hotel por si hace falta Salón Bueno, serán imaginaciones mías Oh, habrá que preguntar Voy a volver otra vez a preguntarle A ver A Cole A lo mejor es eso Ah, está aquí Señor ¿Dónde consiguió las hierbas? Vale, es aquí Se las compré a Zora Su puesto está en el mercado cerca del puerto Vale Es ahí donde he visto la comerciante de hierbas Vale Lo que pasa es que no me acordaba dónde estaba Cole afirmó que le compró las hierbas a Zora Una comerciante de hierbas Cerca del puerto Pues nada, volvemos al puerto Pero, ¿puedo ir? A ver Ahí no es Barbería, tabaco Vianos y órganos Vianos y órganos Ah, mira, mira Aquí hay algo Seguro que Zora lo matará Vio cómo se aprisionece allí Este vil vil mujer Temo por los chinos Y por cualquiera que se meta con ella ¿Puedo preguntarte una pregunta? No seas malo conmigo, señor Pero no lo sé ¿A Zora no le gustan? Zora no se encuentra en su puesto Algunas personas de por ahí La han mencionado en sus conversaciones Vale Pero puedo Vara de oro seca Hojas de tabaco ¿Puedo preguntarte algo? No, no he escuchado No he escuchado No he escuchado No he escuchado Lo siento Y nada más Vale, ha dicho que está En el barrio chino En su puesto hay Vara de oro Tabaco Y hojas de fresa Vale, tengo que preguntar A la gente ¿Dónde está Zora? No Pues voy al barrio chino A ver si allí lo saben Estas hierbas son frescas Y se atreve a llamar A mi producto deficiente Es esta Esta es Zora Disculpe ¿Es usted Zora? Lo soy ¿Qué es lo que quiere? Me llamo Sherlock Holmes Tengo varias preguntas Si no le importa ¿Conoce a Cole Seabrook? Desgraciadamente sí Es el hermano De mi difunto esposo Es usted comerciante De hierbas ¿Quiere comprar algo? En realidad no Quería preguntarle Si tiene las hierbas De esta lista Vara de oro Jalmín Fresa Son muy comunes Las vendo Igual que cualquier otro Comerciante de hierbas ¿Qué hay del extramonio? Una planta venenosa Pero se puede ayudar A liberar el dolor Si se sabe usar Algunos creen Que se puede usar Para crear un zombie Un esclavo sin voluntad Eso es lo que quería Para Cole O se lo vendió Accidentalmente Cole recibió su merecido Los Loas Escucharon mis plegarias Así que admite Que fue a propósito Admito que hay un poder superior Que mantiene el orden Y la justicia En este mundo Y Cole recibió Su merecido No fingiré que no me gusta Pero eso no significa Que tenga la culpa Puedo preguntar Que ha causado ese odio El sheriff confiscó Todas nuestras armas Y luego comenzaron Las desapariciones William quería un rifle Solo uno Para protegernos Cole lo ansiaba Demasiado ayudar Como resultado Mi Will recibió Una bala en el pecho ¿Cómo lo explicó Cole? Se alejó Como si no hubiera pasado nada Cole es la razón Por la que perdí a mi esposo Y debería pagar por ello ¿Y no quieres saber Qué pasó realmente? Para mí todo está claro Un hombre inocente Lo contaría todo Solo los culpables Guardan silencio Vale pues tenemos Que el hermano de Cole Ha fallecido hace poco Estaba intentando Recuperar el rifle Que el sheriff Le había confiscado antes No salió bien A William Le alcanzó una bala En el pecho Zora está convencida De que Cole Es culpable De la muerte de su marido Y niega Ni admite Ni niega Ni admite Haber participado En el envenenamiento De Cole Vale En la foto de Cole El otro hombre de la foto Es William El hermano Así que vamos a preguntarle A Cole ¿Qué opina de todo esto? Vamos a volver otra vez Al barrio de pescadores Hábleme de su hermano Me he enterado De su tragedia Cole Viscondolencia Zora se lo ha contado ¿Verdad? ¿Puede decirme Qué pasó Y se siente culpable? Mi hermano murió Yo estoy vivo Y William no Por eso ¿Quién le disparó? El maldito sheriff Juro que lo vi sonreír ¿Cuál era el plan? William tenía que entrar En el almacén Por la puerta del este La que no está lejos Del mercado Junto a la vía ferrea Me escondí detrás De los barriles Estaba vigilando ¿Y qué salió mal? William entró Y luego regresó Con el rifle Y lo vi saltar De la caja Y luego Yací allí muerto ¿Qué fue lo siguiente? Mi corazón se detuvo Me quedé paralizado Entonces el sheriff gritó Mira si hay más rata Y me desperté Solo tenía una tarea Y fallé Y por mi error El loa de la muerte Vendrá por mí Cole añadió más información Sobre la muerte de su hermano William quería entrar En el depósito Para recuperar su rifle Mientras que Cole Se quedó fuera Montando guardia William estuvo A punto de escapar Pero el sheriff Le disparó Cole temió por su vida Así que salió huyendo Todo sucedió Cerca de las puertas Orientales del depósito Cerca del mercado En la esquina Que está más cerca Del ferrocarril Cole estaba oculto Tras los barriles Pues vamos para allá Huertas Orientales del depósito A ver dónde está Esa es la oficina Del sheriff Cerca del mercado Y este es el mercado Y debería haber unos barriles Que negocio Que negocio Y este es el mercado Que negocio Que negocio Tiene que ser por aquí Vale, aquí hay un montón de barriles Las puertas orientales del almacén Según Cope, todo comenzó en un lugar cerca de los barriles Así que es aquí Hojas mascadas, tabaco Este es el lugar Me escondí detrás de los barriles, estaba vigilando Vale, y luego Y luego, ¿qué? Ahí Huella de la mano, grasa Una huella de mano, acentosa La sustancia se ha solidificado Supongo que es cosmolina Con la que se lubricó el arma William entró y luego regresó con el rifle Vale ¿Qué más? Aquí hay sangre Perforación de bala, la atravesó A William le dispararon aquí Lo vi saltar de la caja y luego, ¡bang! Y hacía muerto La bala lo atravesó Y basado en su velocidad y masa Diría que el tirador no estaba más de 12 metros de distancia Entonces él Aquí está El sheriff está aquí Posición de tirador Cole no le ha visto El sheriff se paró aquí Cole no tuvo oportunidad de verle acercarse Es una terrible elección de posición Y le costó la vida a su hermano Entonces el sheriff gritó Mira si hay más ratas Y me desperté ¿Y qué hizo Cole? Hizo Cole Se escondió Entró en pánico paralizado Mi corazón se detuvo Me creé paralizado Huellas profundas Hombre a la carrera Cole buscó la seguridad en la huida Ahora veo por qué Cole piensa que se lo merecía Simplemente dejó a su hermano atrás No tenía mucha opción Qué triste Creo que a Zora le gustaría saber esto Vale pues vamos a hablar con Zora A ver si está en el mismo sitio o no A lo mejor ha vuelto al mercado Yo creo que ya no está aquí A ver esta La loca se ha ido Búscala en otro lugar Ella ha vuelto al mercado Ya verá Parece la pesadilla de alguien Vale Vale el mercado está aquí Aquí está ¿Qué quieres? Cole es inocente Sí Sé que está enojada con Cole Pero debes saber que es inocente De la muerte de su esposo Yo estuve en el almacén Y lo vi todo por mí mismo El sheriff le disparó a William Y Cole no pudo evitarlo Ni siquiera arriesgando su vida Entonces ¿Cómo sobrevivió Cole? ¿Cómo regresó ileso? No tenía posibilidades de detener al sheriff Pero vio que pasaba inadvertido Solo podía correr o morir Ese desgraciado de sheriff Quizá tenga razón Yo no quería matar a Cole Es demasiado doloroso saber Que él sigue aquí Mientras que William está muerto Puede llorarle con Cole Perdónale si puede Necesitaré algún tiempo para eso Y Vale Y creo que tengo que volver A hablar con Cole A decirle Que no fue culpa suya Fue envenenado Tengo buenas noticias Ningún Loa viene a por usted Fue envenenado Zora le vendió Estramonio en vez de Hadmin Esa fue la causa De su alucinación Quería venganza Eso no cambia nada Los Loas la guiaban Me lo merecía Fue al almacén Y sé lo que sucedió Es inocente De la muerte de William No tenía ninguna posibilidad De detener al sheriff Su única opción Era correr o morir Ese era mi propósito Como hermano Pero le fallé a William Soy un cobarde Arruiné dos vidas En una noche Incluyendo la de Zora He hablado con Zora Y le perdona Ahora es momento De que se perdone A sí mismo Gracias señor Lo intentaré Caso completado Vale, ahora vamos al caso principal Tenemos que preguntar A ver quién conoce A E. Arneson En el barrio francés El barrio francés Tiene que ser este de aquí Es el único que no he visitado Todavía El de pescadores El criollo El chino Y el Y el puerto Falta el francés Pues no No puedo ir por ahí Este no es el barrio francés Quizá puede preguntar A cualquiera ¿Estás capaz de ayudarme? Sí, me lo va a decir Un transeúte Sugiere coger un carruaje Cerca de la capitanía marítima Para ir hasta el barrio francés Ah, vale Vale, continuar la aventura No puede regresar Después de irse Yo creo que está todo hecho Sí Así que nos vamos Algún sitio en mente Al barrio francés